Gracias por ver el video. Primera carrera. Salen juntas. Trata de hacerla delante. Y la actriz Dolce Gabbana a estirar la cabeza de ventaja. La silla por dentro. Denser Blue King. Al pescuezo abierta. Mejora el 4. Ursa Mayor. Tres cuartos de cuerpo por fuera. Viene corriendo el 7. Y la comanda al pescuezo por fuera. El número 9. Qué hermosa. Medio cuerpo adentro. Corre 1. Cagua. Tres cuartos de cuerpo. El 5. Princess Pearl. Tres cuartos de cuerpo. Con contratiempos por dentro. Corre Luz Morena en los últimos 550. Por fuera viene corriendo la competidora. Qué hermosa adentro. Dolce Gabbana a tres cuartos de cuerpo. Se ubica por dentro. Denser Blue King. Cuerpo y cuarto abierta. Corre Ursa Mayor. Comienzan a volcar el codo. Las de la primera hacen su ingreso a la recta final. 300 para el disco. La puntera es el 9. Qué hermosa. Corre con tres cuerpos de ventaja. La silla adentro. Denser Blue King por fuera. Corre la competidora. Dolce Gabbana adentro. El 1. Ocagua. Los últimos 150 siempre. Qué hermosa. Adelante. Cuerpo y medio de ventaja. La silla por fuera. El 2. Denser Blue King. Denser Blue King. 20 metros para el disco. El 9. Qué hermosa gana la primera. Y cruzaron el disco. Denser Blue King. 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 Gracias.